Música Vean con tus mamadas ¿Que te pongas aquí tres más? 3, 2, 1 Vamos a las piedras A las piedras A ver, vamos a calar este juguetito que me prestaron Sí, aquí está la bandera, detrás de Detrás de estas piedras está la bandera Vénganse por aquera, podemos rodear por aquí Simón, por ahí, papi, por ahí Ahí la tenemos Cúbrela, cúbrela Mira, hasta allá están los güeyes Sí, 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 en el canal Ay, güey, casi le doy No mames, no me acostumbro a las miras largas, güey Ay, güey, me sumó en la jeta a un lado Sí, aquí está derecho Sí, aquí está derecho Derecho David, abajo, por el río No, no, no Simón, no, no No, güey No, no está tirando No, no está tirando Voy para atrás No, no, no está tirando Puede ser una pintura No, está tomando izquierda, güey Sí Sí No No, se están cayendo todas Del Boldy Tent No Deja, voy a cambiar de marker Eh, güey, ¿ya tomaron izquierda o no? No Aquí está la piedra En la piedra ¡Vamos! Eddy ¿Puedes avanzar un poquito más? Por abajo Ey Llévate a Griffin, Griffin Por el río Por el río Por abajo, por abajo Vámonos Ya fue hit, ¿no? Eso Ahí está, le pegué Ya afuera, ahora sí Allá, fuera Hit, hit Ya más, ya más ¡A huevo! ¡Aguas! ¡Es el camarógrafo! ¡Vámonos! ¡Headshot baby! ¡Vámonos! ¿Se pegaron? ¡Ay, cabrón! ¡Estoy muy lindo el chico! ¡Nooo, güey! ¡No me han pegado! Pero me voy a mover de lado ¡Y ya me entumí! Me alcanzaron a pegar Sí, sí, sí fue Sí, sí, sí Aquí con los matas, ¿no sé? ¿Eh? Van un chingo en el despacho, güey Y yo sin cámara, güey Aquí, güey Sí, ya sé Me metí a donde está el río Sí A pecho tierra, güey No, todos los de lado, güey Creo que ustedes hicieron Mira el gris, mira el gris Mira el gris